La preparación académica y la profesionalización de cualquier oficio siempre te va a ayudar a crecer dentro de él, y afortunadamente hoy en día hay mucha información para el oficio de cervecero. Desde distintos blogs de productores caseros que nos comparten sus resultados anecdóticos y foros más especializados como Brulosophy, que hacen experimentos de qué pasa cuando cambias un factor, que aunque sigue siendo resultado anecdótico, no deja de ser interesante y con mucho aprendizaje. Tenemos libros que tocan superficialmente los temas pero que nos dan el suficiente conocimiento para mejorar nuestro proceso, o hasta los libros especializados sobre malta, agua, lúpulo y levadura, que lo llevan al siguiente nivel. Y después de todo esto, encontramos las carreras universitarias y los posgrados, y mi siguiente invitado nos hablará de su experiencia en ellos. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su fitrión, Slim Torres, y le doy la bienvenida a este episodio. Hoy escucharemos una plática que tuve con Luis Héctor Valdés, maestro en ciencias cerveceras y destilados por parte de la Harriet Watt University en Escocia, consultor de proyectos cerveceros en Solo es Cerveza, su sitio web donde comparte experiencias y tiene su catálogo de servicios, especialista sensorial de parte de la empresa Flavor Active, y ahora también el responsable del proyecto de cervecería artesanal dentro de las instalaciones de Metapathic, en el corazón de Monterrey. Héctor nos platica el cómo pasó de ser un estudiante que no le interesaba en lo absoluto la cerveza ni como bebida recreativa, a ser uno de los pocos mexicanos con estudios de posgrados específicos en ciencias de fermentación cervecera y destilados, y rebotamos los pros y los contras de tomar este camino para profesionalizar el oficio, así como los mismos, pero aprendiendo empíricamente, y por supuesto sobre un par de cervezas que están haciendo en la planta que tienen en Metapathic. Sin más que agregar, aquí mi plática con Luis Héctor. Luis Héctor, ¿cómo estás? Todo muy bien, de hecho, no te has pensado nada. Llegamos directo a la chevecita y al café, pero me da gusto verte acá en Monterrey, yo sé que eres oriundo de Torreón, entonces frecuentabas mucho la ciudad, pero ya estás aquí fijo, ¿no? Sí, y aquí andamos aquí fijos haciendo cheve y pues entre otros proyectos de cerveza también y de sensorial, entonces pues bien contento. Qué chingón. Qué indarca. Bueno, para los que no te conocen que no has hecho como que todavía aún mucho ruido con la comuna cervecera, tú eres de los pocos en México que tienen una maestría en fermentación, o sea, que tienen una educación universitaria, escolar, chingona, sobre fermentación, sobre hacer cerveza, y que pues estás aquí a disposición de asesoramientos, de fabricaciones, o sea, tú te dedicas a esto. O sea, además de hacer cerveza ahorita en Metapathio, que bueno, ahorita llegaremos un poquito a ese tema, tú te dedicas al asesoramiento. Sí, me dedico al asesoramiento. En realidad, pues prácticamente, si podemos como que resumirlo de una forma sencilla, estoy vendiendo conocimiento, ¿no? Más que nada de que a la manera ahora de que necesito saber, no sé, desde qué tipo de ingredientes utilizar, tanto como si quieren hacer algo muy apegado al estilo, o si quieren utilizar algún otro ingrediente, pues conforme las cosas que aprendí, tanto en la universidad, tanto como la experiencia que tengo un jueceo, me he dado cuenta de qué cosas funcionan, qué no, y pues esa experiencia pues es lo que estoy ayudando a diferentes cervecerías que me ha tocado, tanto aquí en el país, y también en algunos otros países, de manera virtual, ¿no? Claro. O sea, se puede trabajar de diferentes formas. Qué chingón. Pero bueno, Luis, ¿cómo empiezas tú a inmiscuirte en el tema de cerveza artesanal, no? Porque, digo, al final de cuentas, el norte es muy normal, el consumo de cheve, es como que muy arraigado acá a los del norte, pero ¿cómo te interesa no solamente tomar, o la parte jovial, ¿no? De esto, o sea, ¿cómo te interesa de que quiero aprender a ser cheve, quiero dedicarme a esto, quiero estudiar sobre esto? Sí, bueno, fíjate que a mí en un principio, cuando estaba yo en una universidad, bueno, en preparatoria universidad, a mí no me gustaba la cerveza, o sea, de plano no me gustaba y, o sea, mis amigos cercanos de ese tiempo van a decir, sí, cierto, este hoy no tomaba nada. Entonces, cuando empecé a estudiar aquí en Monterrey, un amigo me invitó al Sierra Madre, que, pues, ¿qué voy a andar haciendo en una cervecería? O sea, la verdad es que no disfruto, porque vi que había comida, nunca había ido a ese lugar. Fuimos y pedí, me acuerdo todavía, una Obispado, y cuando la probé, se me hizo algo diferente a lo que estaba acostumbrado de las macros, pues, que todos conocemos, ¿no? Tenía un poquito más de sabor y me llamó mucho la atención. Luego probé la Fraile y fue como que, sin haber probado antes una Porter o una Stard o algo así, simplemente me pareció muy interesante. Entonces, este, ya después, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que era un lugar, un restaurante y hacen su propia cerveza y, pues, uno, a lo mejor un poco arrogante estudiando Ingeniería Química. Dije, pues, si estos cuates en un restaurante lo pueden hacer, pues, uno que estudie Ingeniería Química viendo procesos, pues, igual y puede salir algo chido. Entonces, empecé a estudiar y empecé a leer. Hice unas cervezas interesantes, por así decirlo, las primeras que salen, ¿no? Luego hice una, una de trigo que le metí cereza en el hervor y salió completamente terrible. Yo creo que, si me preguntan cuál es la peor cerveza que has probado, es, yo creo que es esa. O sea, definitivamente salió algo terrible y ahí me di cuenta, ¿sabes qué? No sabes nada. O sea, tienes que ponerte a estudiar un poco más. Yo te iba a preguntar, ¿por qué, por qué meterlas en el hervor? Exactamente, o sea, pues, uno piensa ahí como que qué jalaría, qué no jalaría y, pues, este, las metí en el hervor simplemente porque, pues, la gente en los foros te dice, pues, mételas en el hervor o mételas en fermentación. Pues, dije, vamos a ver qué pasa. Entonces, las metí en el hervor y, ¿cómo piensas? Literal, la cerveza que salía olía a fruta hervida que es terrible, o sea, huele terrible, 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 y me di cuenta que, pues, por eso, tengo que leer y empecé a leer libros, empecé a estudiar un poquito más y terminé haciendo una maestría con esa misma, con ese mismo impulso de querer aprender más. Ok, pero, o sea, bueno, ¿cómo llegaste a, ok, una maestría en cuestión alimenticia tendría sentido, pero fue una maestría en ciencias de la fermentación en la Universidad de Escocia? Sí, ahí en Harriet Watt estuve en la Universidad, precisamente en Edimburgo. Bueno, en cuanto a eso, ¿por qué la cerveza? Bueno, yo antes de dedicarme a, de enfocarme a la cerveza, yo entré al TEC para ser ingeniero químico con un enfoque muy específico en materiales y en metalurgia. Desde como tercer o cuarto semestre ya tenía como que podía dedicarme a materiales y metalurgia y me llamó mucha atención porque, pues, la verdad, es una ciencia muy noble, ¿no? Y ya cuando, cuando me tocó esa experiencia por ahí de tercer o cuarto semestre y que quise como que, pues, me dio la curiosidad por andar probando cosas nuevas en la cerveza, pues, mi enfoque cambió precisamente hacia la cerveza y, pues, seguí estudiando y dije, pues, si quiero hacer esto bien y, la primera vez que hice cerveza y puse los granos en el agua y dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. La verdad, conforme la empecé a hacer con ayuda de mi papá, de que me, inclusive, mi primer mashtun era una, las aspiradoras, era literal una, este, la base, el cuerpo de una aspiradora de acero inoxidable y, te digo, desde que empecé a hacer la cerveza ahí y con el apoyo que tenía de mi familia, simplemente, pues, ¿cómo podía profesionalizar esto? Y, pues, esto fue con la maestría. Obviamente, pues, también tuve que estudiar, tuve que mantener mis calificaciones bien y, pues, a la maestría, me tuve, me, bueno, participé de una beca en Conacyt en, para el estado de Coahuila y me gané la beca, entonces, la verdad, prácticamente por eso también. Conacyt te dio una beca para estudiar sobre hacer cheve. Así es. Qué hermoso suena eso. Sí, sí, la verdad es que me tuve que vender muy bien porque solamente estaban apoyando a ciertos sectores. Hice lo posible por meterlo en el sector que, pues, claramente sí, ese sector, este, en agronomía era ahí y también biotecnología y nutrición. Entonces, de una cierta forma, la verdad, empecé a... uno tiene que hacer un ensayo para exponer sus motivos y tuve que poner la forma en que, pues, que claramente la maestría se iba a acomodar a esos objetivos. Yo escogí mis clases específicamente también para cumplir esos objetivos, sobre todo toxicología de alimentos, química de alimentos, ese tipo de clases, microbiología. Entonces, de esa forma también no solamente conseguía conocimientos para la cerveza, sino también para, también, pues, regresarlos de alguna forma en dado caso que, pues, no se pudiera, ¿no? Tenemos como que la idea de que fermentación lo asociamos luego, luego a una fermentación alcohólica que te va a dar una bebida que es pura y meramente de ocio, ¿no? Sí. Pero la fermentación no ocurre en... Hasta en las salchichas, en el cacao, en el café, en, o sea, prácticamente muchos de los alimentos que consumimos el día de hoy, la muy... bueno, no puedo decir la mayoría, claramente, pero muchos están fermentados y muchos ni siquiera te... o sea, lo piensas... El yogurt, ahorita estoy haciendo un yogurt, de hecho, yo en la casa, hay, este, fermentación, en este, en diferentes... Sí, en alimentos que te pueden generar más estabilidad o que duren más tiempo de vida. Por ejemplo, yo estoy empezando a fermentar chiles para hacer salsa, ¿sabes? Entonces... Sí, o sea, puedes fermentar lo que sea y tiene... yo creo que uno de los mayores valores de la levadura es que es... el producto final es más que la suma de sus partes. Correcto. Y es tanto en cerveza como en alimentos. Ya ves que creo que es en Islandia, ¿no? Que también fermentan carne de tiburón, una madre así, ¿no? Como que no sé si fermentar carne sea como que lo que más me apetece, pero es algo que sucede y eso ya lo puedes como que enfocar en alimentos, ¿no? Digo, por ejemplo, hasta lo más característico de México, el tequila y el mezcal. Se empiezan como una fermentación. Así es. Todo eso comienza con una fermentación. Y, pues, históricamente, pues, la fermentación comenzó como una metodología de conservar alimentos durante el invierno. Entonces, este, quizás la cerveza, pues, no. Pero la cerveza era más ceremonial. Yo estoy muy seguro que la cerveza empezó como un accidente de que alguien le dio hueva, no guardó el pan, ni se mojó y se creó una cerveza. Yo estoy bien seguro que no hay una manera lógica de vamos a fermentar una bebida alcohólica que es pura y meramente de ocio porque no tiene un valor alimenticio tan grande como el pan, por ejemplo. Y, pues, con... Ah, güey, se me olvidó, pero mira, salió un líquido que está... Uh. Sí, y aparte te pone feliz. Y ahora imagínate en un momento donde no tienes el contexto de lo que significa ser estar ebrio. Entonces, la primera vez que tomas algo y entras en ese estado de ebriedad, pues, uno lo considera como religioso o como una experiencia o fuera de este mundo, ¿no? Tan cabrón que hay, o sea, en mitologías antiguas, pues, hay dioses sobre la bebida, ¿no? Claro, claro. Y lo vemos hasta en animales, ¿no? Que es muy común ver... Me acaban de mandar un amigo un video de una ardilla ebria comiendo fruta fermentada. Sí. Pero lo desconocen, o sea, lo pruebes como que... Ay, güey. Sí. Las moscas, de hecho, hay un estudio ahí de que las moscas también, este... Cuando no les... Cuando sus, este... ¿Cómo se llama? Aproaches románticos no son bien correspondidos, las moscas se ponen a tomar fruta fermentada. O sea, me estoy diciendo que las moscas agarran una peda después de que son rechazados románticamente. Exactamente. Es algo que está muy nato en los seres vivos el ponerse así, pero pues bueno, o sea, te digo, hasta las moscas lo hacen, entonces... Madras, no somos tan diferentes las moscas de los humanos. Sí. Pero bueno, entonces, tú entras a Conacyl, le dices, ¿saben qué? Quiero una beca para aprender a hacer mejor el pedito, para hacer mejor cerveza, para hacer mejores fermentados, porque aunque lo hayas decorado, digámosle, para que te la dieran, tú ibas sobre la idea de que yo quiero hacer cerveza, ¿no? Sí, y no solamente fue una decoración así como para que me la dieran, porque pues eso como que implicaría mentir. En realidad, no, o sea, mis intenciones a la hora de pedirla no era mentir, sino prácticamente como decir de que esto nos puede servir para diferentes tipos de sectores, en el dado caso que no sea solamente cerveza, ¿no? O sea, no quiero como que piense el gobierno que está pagando solamente para agarrarla el pedito, ¿no? Entonces, no, o sea, sí tiene ya algo que ver con eso, pero otra de mis intenciones es que claramente, bueno, en ese entonces que estaba en Coahuila, una de las causas más importantes de muerte en el sector, o sea, en el sector juvenil, era la muerte por accidentes relacionados con el alcohol. Ok. Y a pesar de que eso, la cerveza, pues a todos nos encanta, ¿no? Y a fin de cuentas, en ese entonces, pues no estaba tan fuerte lo del Uber o la de los taxis o ese tipo de cosas. Entonces, pues también dentro de mis intenciones estaba esta como una pequeña campaña o una campaña de concientizar el consumo del, para concientizar el consumo de la bebida, o sea, de la cerveza, ¿no? O sea, no solamente te sirve para, pues para emborracharte. Sí, emborracharte es un efecto secundario muy agradable, pero no es como que lo que deberíamos buscar, ¿no? Digo, sobre todo ya cuando estás muy clavado en el tema de chevartasanal y que quieres buscar sabores, pues es el efecto secundario. Sí, es que la gente buscara más la cerveza por un sabor que esté buscando para mejorar su comida, para a lo mejor pasar un momento agradable con su gente querida, amigos, familia, en lugar de solamente sentarse a pasar lata por lata y lata por lata hasta que prácticamente uno quede inconsciente, ¿no? Entonces, eso tampoco, no era mi objetivo, mi objetivo no era simplemente hacer cerveza para que la gente se emborrachara, sino hacer cerveza o bebidas alcohólicas porque la maestría también incluye destilación de, o sea, la elaboración de destilados, pero también crear diferentes bebidas en las cuales la gente puede disfrutar con su familia, con sus amigos, con seres queridos, de una manera responsable, ¿no? O sea, el alcohol ha estado con nosotros prácticamente toda la humanidad, toda la historia de la humanidad. De hecho, se cree que la razón por la cual dejamos de ser nómadas era para poder generar los granos y las frutas para poder hacer los alcoholes. O sea, quien te diga lo contrario, de que era por alimentos, pues es, digamos que hacer el cuento más amigable para todos, pero la realidad es que la gente dijo, güey, este pedo me hace feliz. Exactamente. Entonces, teniendo algo que ha compartido la historia de la humanidad, desde que se les pagaba a los egipcios para que construyeran las pirámides. Sí, los esclavos, entre comillas, hicimos entre comillas con las manos de Perón Ver, pero así fue el entrecomillado. Sí, desde que se les pagaba a estas personas con cerveza por construir las pirámides, desde, no sé, la refrigeración moderna, la invención del termómetro, la escala de pH, tantas cosas que hemos utilizado de manera de control de calidad, no solamente en el ramo alimenticio. Y además, es un producto que te hace, pues que te vuelve contento y de una cierta forma, esta parte del lubricante social que ayuda a llevarte bien con las personas, si se consume de una manera responsable, pues yo dije, pues yo quiero ser parte de esta industria, o sea, quiero hacer mi parte aquí. Aparte también que a la hora de elaborar una receta de cerveza, estás promoviendo, o bueno, como una razón artística, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de ciencia, sino también es donde la ciencia y el arte se pueden juntar y puedes expresar algo que tú quieres, pero haciéndolo técnicamente correctamente. Y aunque no soy así como que muy gran artista ni nada, a mí siempre me gustó la música, inclusive como para dedicarme a la música, pero pues la verdad es que, pues mejor me dedico a la cerveza o algo. O sea, y que igual es igual de complicado vivir de yo, entonces como que tanto de músico como de cervecero está cabrón, ¿no? Pero bueno, entonces te la aceptan, pues así dice, va, te vas para Escocia, y que ven en una maestría sobre fermentación, ¿verdad? Porque a lo mejor tú y yo lo entendemos de la parte de que, ok, güey, tengo que estudiar los bioprocesos y los efectos que esta causa y cómo los alteran diferentes condiciones. Pero si lo ves como que de fuera, pensarías, güey, es muy lúdico, o sea, suena muy lúdico como para tomártelo tan en serio. O sea, pero realmente, ¿qué pasa dentro de una universidad, en una maestría con ciencia de fermentación? Y digo, tomando en cuenta que Escocia es el mayor productor de whisky, ¿no? Entonces también imagino que debe haber mucho enfoque a la cuestión de destilados, no solamente de cerveza, porque es más famoso sus destilados que sus cervezas. Sí, bueno, el whisky Escocia es claramente, a mí se me ponen a escoger, ¿sabes qué? ¿Qué petita es tomar el resto de tu vida? ¿Cerveza o whisky? Yo prefiero el whisky, aunque dedique a la cerveza. Single mal de Islay, por favor, toda la vida. Exactamente. Entonces, nada más que no tengo la paciencia para hacer whisky, o sea, tienes que dejarlo tres años en una barrica, dices, mínimo, exactamente, porque hay whiskies de, uff, ¿qué es lo que vemos en la maestría? Bueno, me gustaría decir que difiere mucho de un libro de hacer cerveza. Si uno ya leyó libros como How to Brew o ese tipo de cosas, la verdad, el material es muy similar. Nada más que a mí me gusta dividirle el conocimiento en ciertas partes. Me gusta la parte sensorial, que pues es otra cosa, ¿no? Que también vemos un poquito en la maestría la parte sensorial. La parte técnica, la cual casi no vimos en la maestría, que es prácticamente las mañas, ¿no? De que funciona y que no funciona a pesar de la teoría, ¿no? Pero bueno, siendo mexicanos, las mexicanadas creo que son una forma de lección más importante que te enseñen en la escuela cómo resolver los casos. Exactamente, porque por ejemplo, ¿no? Pues en la escuela, por ejemplo, aquí en Metapati, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que la cerveza quede clarita, no? Ah, pues la escuela te dice, sí, pues la metes en la centrífuga, claro. Ah, por supuesto, un equipo de 100 mil dólares. Sí, entonces no, definitivamente no se puede, ¿verdad? Pero ya con la parte técnica, las mañas, que ahí, por ejemplo, cuando fui a Siebel y estuve estudiando en Siebel, ahí te enseñan un poco más de mañas. Es una parte más técnica, ¿no? Pero en la maestría se enfoca más, a fin de cuentas, una maestría en ciencias. Entonces se enfocan más en la parte científica y en cómo funcionan las cosas, y en por qué funcionan las cosas. Más bien en por qué funcionan las cosas. Los cómos es la parte técnica y los por qués es la parte científica. De esa forma, si entiendes los por qués, a pesar de las, de, pues, de lo que uno va aprendiendo de manera, no sé, tradicional, de los estilos lager o lo que sea, pues si entiendes cómo se comporta la levadura, qué es lo que necesita y simplemente las dos las condiciones con otro, con otra forma de pensar y, pues, sigues teniendo buenos resultados, ¿no? Entonces, los por qués es lo que entiendes, lo que aprendes más en la maestría, en esa maestría en ciencias allá. Por ejemplo, en cuestión de lectura, es muy común que entre nosotros los cerveceros, digo, los clásicos, ¿no? Que está Water, Hobbes, Mal, los libros de los básicos, ¿no? Que los diferentes libros del Brewers Association te enseñan un chingo ya en cuestión técnica, pero yo esperaría que en una maestría en ciencias de fermentación haya algo más técnico, ¿no? O sea, ya manejes libros como, ¿cómo se llama este libro? El Coulsen. El Coulsen, que es el libro sobre, pues, los cerveceros, todos los de Charlie Bamford, o sea, cosas que son ya otro nivel de virguiquismo. Luego yo les digo que, güey, hay un momento en que los libros de Brewers Association ya no te bastan y te empiezan a clavar en cuestiones de investigación, en papers de research, o sea, son... Yo esperaría que eso es lo que tienen que ver ahí, o es lo que tienen que ver ahí. Definitivamente, es lo que vemos. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, la espuma, ¿no? O sea, Palmer te dice, sí, se debe a unas proteínas y a otro tipo de compuestos de lúpulo que... Pero llega hasta ahí, es como que es proteína y algo de lúpulo. A lo mejor el malt y el hops te dice ya de que, ah, bueno, son las isomulonas y algunas proteínas específicas de la malta. Ya en la maestría, desde que, ah, bueno, son las... La proteína Z, la LPT-1, y este... Específicamente, ¿qué haces para que aumentarla? ¿Qué otro tipo de... Para aumentar el giste, pues? ¿Qué otras cosas le haces para estabilizarlo más tiempo? Sobre todo el Charlie Bamford de Super... Charlie Bamford es el papa de la espuma, o sea, así se le llama. Ya está retirado, ¿no? Sí. Él estaba ya en UC Davis, en... En California. En California. Sí. Pues sí, o sea, ya te pones en cosas mucho más específicas. Inclusive me he dado cuenta que de repente, cuando he dado talleres, a veces me voy muy a fondo y de que, oye, espérate, o sea, lo que quiero saber es cómo hago la cerveza, o sea, o cómo mejoro el sabor, en lugar de meterme hasta dentro del... Sí, porque ya cuando estás hablando de, pues así, proteínas específicas, seguramente el que toma un curso contigo, o el que toma un curso como que avanzado, entre comillas, es, ay, o sea, dime que uso más trigo y ya, o sea, no... Exactamente, ajá, que es la parte técnica. Ajá, o sea, tienes que aterrizarlo a lo mejor al tipo de cliente o al alumno que vas a tener, porque, pues, no necesariamente, digo, estamos hablando de conocimiento técnico avanzado, maestría, doctorado, o sea, y a lo mejor el vato que te está preguntando es un chavo que le apasiona ser chévere en su casa y que a lo mejor él es abogado y, pues, le hablas de proteínas, etcétera, pues... Sí, exactamente, entonces, este, justamente eso, entonces ya es más bien como que no necesariamente el material es distinto, sino simplemente la profundidad. Yo siempre les he dicho, sobre todo cuando me pregunta gente de que, oye, voy a aprender a ser chévere, qué tan complicado es, pues va a ser tan complicado, tan sencillo como tú quieras, porque puede ser tan sencillo como, mira, aquí está esta receta por kilos, cuánta agua, cuánta temperatura, ese chingo. Sí. O puede ser de que, mira, estos porcentajes, dame tu eficiencia de equipo, dame tu mineralidad de agua, dame hasta la altimetría para saber cómo va a funcionar la levadura de tanta presión, de tu presión de altura contra tu presión de atmosférica, bla, 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 o sea... Dime qué cebada tienes, cuándo se cultivó, qué tanto... Dame la hoja, la hoja de datos de tu cebada, o sea, va a ser... Y tanto un profesional, ¿no? Porque también tenemos amigos profesionales que es, güey, yo sigo mi receta y me va bien, pues va chido, no me interesa más saber, y ahí, güey, es que es, güey, no. Yo cada lote de cebada checo la hoja de datos del productor, y cada lúpulo, pues casi, casi voy yo y lo selecciono, o busco ciertas características, pero ya es cuestión de qué tan clavado quieres estar. Sí, y yo creo que sí es muy importante esa parte de ser algo clavado en la cuestión de ingredientes, todo eso, pero la verdad es que, o sea, por ejemplo, si utilizas malta, no sé, de rar, o muntons, raramente te van a caer, o sea, te va a caer un lote malo, o sea, es rarísimo, o sea, son ingredientes que prácticamente de excelente calidad, y este, no van a dejar un costal malo. De nuevos ingredientes, insumos más baratos, así podemos, ahí sí vale la pena, a lo mejor, ver. O sea, porque, por ejemplo, hay varias materiales nacionales que personalmente yo no las he utilizado, pero, por ejemplo, yo por la desidia de no ver cuánto son el extracto que yo le puedo sacar o todo eso, y es porque simplemente puedo conseguir en otra parte algo más, a lo mejor no es muy patriótico de mi parte, pero la verdad ahorita es como que para querer sacar el producto más rápido, más eficiente. Que, por ejemplo, de hecho, eso lo hemos mencionado un par de veces aquí en este podcast, que no el tema de, voy a apoyar a lo local simplemente por ser local, yo personalmente no lo creo válido, porque es un, ok, o sea, yo no te voy a apoyar porque eres chiquito y eres local y te voy a apapachar, no, 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 o sea, tú demuéstrame que tú también estás haciendo chingón las cosas porque yo quiero hacer chingón las cosas. Entonces, si tú como maltera no me puedes dar un nivel de calidad similar a lo que yo puedo conseguir de un extranjero, pues perdóname, o sea, no te voy a apoyar nomás por apoyarte. Y creo que afortunadamente, como el mercado artesanal ha crecido tanto últimamente y va a seguir creciendo, pues las malteras nacionales se van a tener que poner las pilas y van a tener que darte ese mismo nivel de calidad. Hasta entonces, pues. Aparte con Malte Europe, que viene dentro de unos años a ponerse en Meoki. Entonces, esas son muy buenas noticias para las cervecerías artesanales aquí en México. O sea, vamos a tener Malta un poco más disponible y más... Con todo el know-how de años de experiencia, ¿verdad? Digo, tengo entendido que también ya hay unos proyectos de Malteado y de Cebada aquí en... por Saltillo. Ahí en la sierra... ¿De Arteaga? Ajá, por Arteaga, por ahí. Tiene varios años que he pasado y que los veo y que como que... A chinga, a chinga, pero... Digo, seguramente son de universitarios o de algún proyecto, pero pues sí, o sea, si viene un Malte Europeo, viene cualquier... O sea, Cargill, que es muy fuerte aquí en México en cuestión de alimentos. O sea, si Cargill se pusiera las pilas y es un... Ok, güey, yo me voy a meter. Necesitamos ese know-how. O sea, ¿cómo han salido Malterías artesanales ahora ya en Estados Unidos? Que a lo mejor sí, hay más variaciones, pero son güeyes que saben qué hacen y que te dan una garantía de que, ok, es un buen producto. Que tiene sus fluctuaciones más cabronas que un RAR, que un Breeze, que un Begerman, pero saben lo que están haciendo. Sí, y los utilizas, por ejemplo, para un lote especial, ¿no? Donde tú, por ejemplo, si ya tienes... Bueno, como cervecero, no me dejarás mentir, pero si ya tienes, por ejemplo, un lote en el cual necesitas consistencia, meterle una malta diferente representa un riesgo bastante alto. Claro, o sea, es un pedo, güey, de que tu proveedor te dice, oye, güey, no tengo la malta ale de Swan. De qué madre, güey, yo ocupo hacer esta cheve ya, o pues la voy a cambiar por Vesmaltz o por Breezy, pues es un güey, pues déjame recalculo y reformulo. Si estás muy clavado, ¿no? Si como que no te interesa tanto, dices, güey, es lo mismo, es sustituto, y la cambias, pues va a haber una variación. A lo mejor el cliente no lo va a notar, porque no toma tu cheve día a día o tantos litros de esa, pero tú lo notas, y a lo mejor el tiempo de vida en la que él cambia, pero ese tipo de cosas no las sabes hasta una de dos, o como tú que lo aprendiste en la universidad, como una maestría y con técnicas más sofisticadas, o empíricamente. Sí, porque no solamente se trata del costo, por ejemplo, digamos, hablando, siguiendo con el tema de la malta, o sea, si te venden un kilo a tal cantidad de precio, no solamente es eso, también tienes que ver cuánto te va a dar de extracto, ¿verdad? O sea, peligro y te da menos extracto que otra que utilizas menos, y terminas haciendo el mosto, y te sale con puntos de densidad mucho más bajos de lo que esperabas, y pues ya arruinaste un lote, o a lo mejor este, esos son los temas que ahí hay. No quiero ahí hablar más de nada, o sea, ni mucho menos, simplemente no los he probado, pero simplemente a mí me parece como un riesgo, por lo pronto, ¿no? Sí, digo, yo sí he probado un par en experimentales, y por algo no he consumido volúmenes grandes de malta de cebada mexicana. Sí, bueno, así pasa, pero ese es el tipo de cosas que uno aprende en esas clases, ¿no? O sea, tanto ver cuáles son las partes importantes, o sea, tanto de contenido de proteína, contenido de carbohidratos que uno está buscando, pues este, es a fin de cuentas, es una de las cosas, la cantidad de ácidos alfa, no sé, ¿de cuáles ácidos alfa tienes? O sea, específicamente las congoronas, todo eso. Eso cambia bien cabrón, o sea, de repente dices, güey, Cam, uso de hervoro un peco, a mí me encanta usar peco para hervoro, de que, güey, no hay, bueno, vamos a cambiarlo por un ZZ, no, güey, o sea, aunque tengan los mismos alfas, la percepción, un chinook, no, la percepción de amargor es completamente distinta. Sí, es horrible, yo, yo, bueno, yo evito ese, además que no pueda, pero. ¿Chinook? El chinook en amargor, a mí la verdad se me hace muy fuerte, para, para, para algunas de las cervezas que hago, a mí se hace muy fuerte. Digo, a mí me gustan mucho las hipas noventeras, con el amargor más intenso, por ejemplo, a mí el chinook en amargor me encanta, pero, y volvemos a lo mismo, o sea, no hay como que una manera correcta de hacer cheves ahí. Exactamente. Es completamente percepción del cervecero, de los productores, de, de tu gusto personal, y cómo quieres que sea el producto final. Sí. Por ejemplo, a ver, te voy a preguntar un poquito cómo tú diseñas cheves, y te voy a platicar primero el mío. Yo lo que hago es, voy de atrás para adelante, o sea, quiero que sepa, así, o sea, me imagino a qué quiero que sepa este cheve, cómo lo voy a lograr, y de ahí voy para atrás, o sea, si va a llevar dry hop, cómo no va a llevar dry hop, si va a estar floculada, cómo va a dar la levadura, etc, etc, y así para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pero así trabajo yo, y es como que a mí me gusta, pero también no hay un método. ¿Tú cuál usas? O sea, tú que si eres un profesional de educación, o sea, educado con maestría en este, ¿tú cómo lo haces? Por ejemplo, cuando yo hago recetas para unos clientes, yo lo que hago es, primero les pregunto, ¿qué cerveza? O sea, me dicen, no sé, digamos una APA, ¿no? Oye, es que quiero una receta para una APA. Bueno, ¿cuál APA te gusta? O sea, o como qué APA te gustaría que tuviera el sabor, ¿no? Porque pues claramente es muy diferente una Mirror Pond que una Sierra Nevada Pele, o una Zombie Doses, no sé. Entonces, son cervezas que a pesar de que entran en el mismo estilo, sí son muy diferentes. Primero, así justamente como lo haces tú de esa manera, busco el perfil que, pues tanto yo, o un cliente quiera, y ya de ahí, bueno, ¿cuánto alcohol quieres? Así, de atrás para adelante, ¿cuáles son los sabores que buscas más? Este, la malta, ¿cómo vas a decir? Y hay muchas veces que no saben, entonces uno tiene que empezar a describir un poquito más los sabores, este, que uno espera para poderla, ok, que uno espera estos estilos de que lo quieres más a pan, o lo quieres más, este, como a, lo quieres más con sabor a pan, o lo quieres más con sabor a, no sé, como a masa de harina, ¿no? Por así decirlo, así como bread dough. Entonces, ya uno ya con, con esa información que nos dan, o que uno espera, ya empieza a armar la receta. Y es lo mejor, o sea, la verdad es esa forma de, del resultado final para atrás, es, este, es la mejor forma de hacerlo. Porque si no hay otra forma, solamente estás intentando a la suerte, a ver qué sale. O sea, sí, es como hacer una discada. Ok. la discada es de que, pues, échale lo que tengas, y esperemos que salga bien. Pero bueno, estás en Escocia, estás estudiando fermentación, empiezas a aprender más sobre el tema, y cuando ya se va acercando la fecha, de que, pues, ya te vas a graduar, y ya tienes que regresar, ¿qué pensabas? ¿Te pensabas, si pensabas de que, güey, voy a regresarme a México, y voy a empezar mi proyecto, voy a trabajar para otros, o me quedo en Europa, buscando chamba, o en Estados Unidos? Porque es muy común ver en los foros como Pro Brewer, que buscan, pues, un cervecero, un head brewer, un director de operaciones cerveceras, etc, 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 y que buscan que tengan esta educación universitaria, al menos en Sibel, porque Sibel no es una maestría, ¿no? No, Sibel es un diplomado, es una, es una, es un diplomado profesional técnico, pero este, no, 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 sigue siendo técnico. Ajá, o sea, no es menos, pero sigue siendo técnico, tú estás hablando ya de un máster, o sea, ya es algo más cabrón. ¿Cómo te decides estando allá, ya por terminar de que, güey, voy a regresar a México, en vez de buscar en algo que, entre comillas, sería más fácil, teniendo esa educación, y que sería económicamente más rentable? Bueno, también parte de lo que, o sea, de las cosas que estaba pensando, es de las cosas que también escribí yo en mi, en las motivaciones de la beca, yo en realidad sí quería regresar a México, o sea, y la verdad yo estoy muy contento de estar aquí, en México, y trabajando aquí en este país, y desarrollándome, y no me veo en otro país trabajando, o sea, simplemente. Digo, es que te lo pregunto porque, yo tengo una cantidad buena de amistades y conocidos, que tuvieron beca en Conacyt, y que tenían ese mismo speech de, yo me voy para regresar a México, y traer progreso, y aprender, y traer lo mejor para mi país, pero la primera oportunidad se van y nunca regresan, y dicen, güey, no, o sea, México está en la chingada, y es como que, ok, lo entiendes entre comillas, pero es un, pues, qué culero para el Conacyt, de invertirle en talento que se va, pero tú si te regresaste. yo sí me regresé, y la verdad, honestamente, empezando, yo quería hacer lo posible por hacerlo a dos pequeños, y venderlos de pequeño, de poquito en poquito, pero tuve la fortuna, a lo mejor es como, va por ahí la parte del empleo extranjero, tuve la fortuna, de que me contactaron los de Flavor Active, ajá, sí, de hecho, yo recuerdo que llegaste ya, haciendo como que el embajador, y, y, all, sí, bueno, me contactaron ellos, pues, estuvimos hablando, y le dije, es que yo quiero estar aquí en Torreón, y, quiero ser, y ya, pues, pasó toda la negociación ahí, y, pues, resulta que, pues, o sea, dentro de esto de, de, de Flavor, pues, estuve trabajando en México, para una empresa extranjera, y, a fin de cuentas, sí le estaba dando servicio a empresas mexicanas, como Coca-Cola, Ave InBev, Heineken, etcétera, y cervejas artesinales también pequeñas, mientras me estaba capitalizando para, en su momento, lo que iba a ser casa, ¿no? Así que iba a ser mi, mi cervecería ahí en Torreón, pero, pues, COVID. Pero bueno, no más como, como, para los que no sepan qué es Flavor Active, ¿a qué se dedica Flavor Active? Yo, digo, yo los conozco por las pastillas estas, para el kit de, de aprender sobre defectos y sabores indeseados, pero, ¿qué más hacen en Flavor Active? Bueno, en Flavor Active lo que hacemos, es que todavía sigo colaborando con ellos, ya no de la misma forma como lo hacía el, el año pasado, este, o hace dos años todavía, pero, lo que hacemos en Flavor Active es, es una empresa, de hecho es la empresa líder en, sistemas sensoriales, que es, prácticamente, por ejemplo, para que un lote de cualquier bebida, salga al mercado, es un poquito riesgoso, simplemente sacarlo sin probarlo, y es también muy riesgoso probarlo, sin saber a qué es lo que debes saber, lo que nosotros le enseñamos a las empresas, es, ¿a qué sabe tu producto? o sea, sí, bueno, serás, cualquier marca de refrescos, o de cerveza, pero, aquí tienes tu perfil de sabor, ¿cuáles son los sabores que pueden salirse un poquito? o sea, ¿cuál es la variabilidad aceptable que puede tener tu producto? ¿cuáles son los sabores que no puede tener tu producto? que para eso requieres un panel de, sensorial, ajá, sensorial, que es empleados de la misma empresa, que puede ser desde, desde el que se dedica a limpieza, hasta el director, ¿no? Esa es la idea, o sea, la idea, y depende de la empresa, por ejemplo, si nos vamos a Brudog, sí, Brudog sí tiene desde, gente que se dedica a la limpieza, en paneles sensoriales, pero si tenemos otras empresas más grandes, como Refresqueras, son muy probablemente gente que está, este, en microbiología, así, no porque la gente que se dedica a la limpieza tenga algo mal, simplemente, es cuestiones de cada empresa. No, y es que aparte también es una cuestión, o sea, ese tema, o sea, a mí lo que se me hace muy democrático, del tema sensorial es que en teoría, y no, y en la práctica en realidad, cada paladar es distinto, y tienes una sensibilidad distinta a ciertos sabores. Sí, y pero, pero también es muy importante que las personas que estén en el panel, aquí, el problema del análisis sensorial es que a lo mejor no va a sonar muy ético, porque, o sea, estamos hablando de personas, pero dentro de un, de un, este, análisis sensorial, o un panel de análisis sensorial, la persona tiene que ser útil para el panel sensorial, es decir, por ejemplo, gente que tiene problemas de daltonismo, o que tienen problemas de anosmia, o de ageusia, pues simplemente, no, 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 este, no son de ayuda para el análisis sensorial, si una persona no puede oler la muestra, Sí, claro, y no la puede describir, entonces, si hacen algún tipo de exámenes, para saber si prácticamente puede tener la habilidad descriptiva, bueno, primero la habilidad perceptiva, y la habilidad descriptiva, para poder decir los, los sabores, y identificar fallas, ¿no? O sea, si tienes, no sé, un, cualquier equipo, digamos, un termómetro que está descalibrado, pues en realidad, y, y tú, o sea, y la temperatura crítica, es crítica, pues así, para qué tienes el termómetro, mejor consigues uno que, que te funcione. Claro, sí, o sea, en papel se escucha muy mal lo que estamos diciendo, pero en la práctica ya es cuestión de, de operación, es lo correcto, ¿no? Sí, entonces se hacen exámenes, y se hacen evaluaciones, se les demuestran diferentes sabores, para que estén familiarizados con los sabores, y también se utiliza un lenguaje interno para cada sabor, por ejemplo, el acetaldehído, algunas personas lo conocen como manzana verde, ¿no? Entonces, en algunas personas, también, en algunas empresas, ese sabor no es manzana verde, sino pintura vinílica, o entonces, pero el chiste es de que, si la persona, aún así, identifica el, el acetaldehído como manzana verde, en la empresa, ojalá la empresa tenga pintura vinílica, porque, una cosa es como lo percibes, y otra cosa es como, está el, todo el lenguaje, o el vocabulario de la empresa, ¿no? Y, de esa manera mantienes una consistencia, tanto de, pues, de descriptores, y, de esa manera también, pues, te aseguras de que todos estén probando lo mismo, ¿no? Ok, y por ejemplo, ay, digo, yo lo he notado mucho, sobre todo, cuando te aprendes como que, esos defectos del librito, el DMS, que, sabemos, huele, como que lo más estándar que te dicen, es verduras cocidas, pero si lo pones en leche oscura, sabe a, a salsa de tomate, como catsup, sí. Ajá, entonces, de repente, te llega gente que, te dice, wey, no tiene DMS, pero pues sabe a tomate, como que, de repente, si no tienes este, este expertise de probarlo en varias formas, y que alguien como, flavor active te diga, mira, vamos a hacer estas cosas, vamos a probarlo en distintas maneras, uno lo sabe. Así es. Entonces, yo creo que si es algo muy importante, que, cuando te dedicas a esto profesionalmente, no solamente hagas, que es lo más clásico, y por la cuestión de barato, no de que agarras tecate light, o agarras una bull light, o agarras alguna cheve, ligera barata, y pruebas tu, el kit de defectos, pruébalo en tus cheves. Sí, sí, lo más, o sea, lo más correcto es, wey, agarra tu cheve, no importa que te cueste más caro, pero pues tienes que saber a qué sabe ese defecto, en tu cheve. Sí, así es, es precisamente lo que nosotros le estamos, como que, este, diciendo a nuestros clientes, ¿no? Pues, con artesanales también tenemos bastantes clientes, pero, en realidad, eh, es que son pasos, ¿no? A fin de cuentas, la de nuestra cheve, por así decirlo, para probar nuestra cheve, sí tiene que llevar, a lo mejor, primero una, un paso de familiarización, quizás primero en agua, y luego en una cerveza de muy baja intensidad, y luego ya en nuestra cheve, porque, la verdad es que, muchos artesanales, no tienen la consistencia suficiente, como para un este, sí, entonces, no, no, eso es cierto, entonces, sí, sí lleva sus pasos, pero, estoy completamente de acuerdo, que sí se debe de probar ese defecto, en la cerveza de cada quien, para, pues, conocer el defecto, en tu producto. Bueno, entonces, ya llegas a México, y dices, ok, me voy a regresar, voy a empezar mi proyecto, en Torreón, y vas a empezar, ¿no? Sí. Pero, COVID pasa. No, fíjate, eso fue, este, bueno, te platico, entonces, regresé a Torreón, y me contactan los de Playburactic, entonces, vimos como que, bueno, vi que podía hacer una forma, de hecho, en la entrevista, cosa que nunca debe hacer uno, este, en una entrevista profesional, yo le dije al director de la empresa, oye, yo quiero hacer mi cervecería, o sea, lo que te dicen todos, de que no tienes que decirle, al que te va a contratar, que quieres ser un emprendedor. Sí, exactamente. Perdón. Y Richard, la verdad, una persona increíble, la verdad, dijo, bueno, ya sé que te, que quiere hacer esto, ¿cómo lo vas a pagar? Y yo de que, ah, caray, pues, me quedé sin palabras, dijo, ¿y qué te parece, si te capitalizas, trabajando para nosotros? No, o sea, simplemente, esa entrevista, me di cuenta del tipo de calidad de persona, que era Richard. es un tipazo de Richard, y Katia también, que, o sea, increíble, o sea, fui, bueno, soy completamente afortunado de haber tenido la oportunidad de, pues, de reportarle a Katia, y este, y, bueno, entonces, empecé a trabajar para ellos en enero del 2018, literal, de que, bueno, vámonos a Londres, y nos fuimos a Londres, y empezamos ahí a trabajar, empezamos allá con el plan de México, hubo varios cambios de planes. llegaste de Edimburgo, y luego te fuiste a Londres. Sí, empezamos a trabajar, este, en, pues, en diferentes, este, situaciones de planes, hubo varias reestructuraciones de la empresa, en ese entonces, y fue algo, pues, un poco caótico, y este, pero ya, total, llegó un punto de, por ahí, por enero, febrero de este año, pre-COVID, y dije, pues, ¿sabes qué? Ya este, mi enfoque era un poquito diferente en la empresa, ya, en vez de meterme mucho en cerveza, refrescos, agua, leche, que la verdad me llamó la intención, pues, estábamos enfocando en los otros productos que quizás, no me emocionaban tanto, entonces, dije, pues, yo creo que, pues, vamos a ver si podemos cambiar el, 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 ¿cómo se llama? la forma de trabajar, porque yo estoy muy contento con ellos, y este, vamos a ver qué opinan, lo hablamos, y por ahí de, de marzo, abril, este, cambiamos, este, la forma de trabajar, ya simplemente, ya no iba a estar al 100% con ellos, pero yo iba a seguir dando entrenamientos, iba a seguir apoyándolos en, en México, con la idea de que, pues, bueno, voy a, a montar mi cervecería, y, pues, esto sigue siendo una muy buena oportunidad, para no dejarla ir, entonces, pasó COVID, me quedé prácticamente, sin, bueno, la cervecería, prácticamente, ya la tenemos aquí en Meta Patio, aquí con Beto, empezamos a, a, a platicar, nos la trajimos para acá, pues, ahorita estamos haciendo cerveza aquí en Monterrey, excelente, y si, de hecho, ya tuve la oportunidad ahorita de probar la Pilsner, y probar la Ipa, y está, si te gustaron, si, de hecho, ahorita, ahorita voy por una Lich Tiner, que estén ahumando aquí en, estamos en Meta Patio, por cierto, entonces, estamos, en, oliendo el proceso de ahumado del, Dan Smokehouse, entonces, yo creo que la Lich Tiner va a ser una, una muy buena combinación, pero bueno, entonces, empieza COVID, tu proyecto de, tú ponernos cervecería en Torreón, pues, no, se da esto de, hacer mancuerna con Meta Patio, y ponen la planta acá. Así es, este, como fue una, fue, la idea aquí también es como que también, aún otra vez volviendo a lo de Conacyt, sigue, seguir como educando a las personas, de una cierta forma, conocer, que conozcan diferentes estilos, y, a lo mejor, para bien o para mal, sí me enfoco mucho en, en la parte de, o sea, de que sean más tradicionales, a lo que debes saber, si dice que es una Cheque Pilsner, que sepa Cheque Pilsner, ¿no? porque se sepa una American Epa, que es una American Epa, ¿no? Entonces, como que me enfoco un poquito más en eso. Obviamente, pues, siempre hay cosas que calibrar, y siempre es una mejora continua, pero trato de hacer las, las cosas para que se, es completamente, eh, raro, es muy extraño, que un cervecero, sobre todo, que esté, el que la hace, o el que esté encargado de la parte de producción, esté 110% satisfecho con el resultado final. Sí, es muy difícil, sí, yo, este cuarza, está muy difícil. Ahorita, con las cerdas que más estoy contento, es con la Pilsner que tenemos aquí, la Pilsner Checa, en realidad, sí, es este, algo, estoy muy, muy contento con esa, porque es, prácticamente, pura selección de ingredientes, porque hicimos infusión simple. Ok. y no sé, a mí me parece como que sí tiene sabor como de cocción, y sí tiene un sabor muy checo, para, para que lleguemos a ese resultado, con eso, como que sí requiere de que, pensarla bien de, cómo mover los ingredientes, los procesos, para que tenga un sabor similar a algo, que va, por ahí, entonces, de eso sí, sí me ha gustado mucho, hay que moverle una, una que otra cosita, pero, este, en todo, o sea, siempre hay que mover, siempre hay oportunidad de mejorar la, la receta, siempre, siempre, claro, bueno, y aquí una pregunta, tú desde, la posición que ya aprendiste, parte técnica, mañas, y aprendiéndolo, haciéndolo, y la parte, escolar, de llevarlo hasta una maestría, ¿cuál crees que es la ventaja y desventaja, de cada una? o sea, para los que nos escuchan, que dicen, yo quiero, o dedicarme a esto, aprender lo empírico, o meterme un poquito, invertirle tiempo, dinero, y esfuerzo a estudiarlo, ¿cuáles clasificarías como las ventajas y desventajas, de cada una? para que el que no tenga aún la decisión, de por qué camino tomar, sepa, ok, si te vas por este, o te vas por aquel, esto es lo que tiene de ventaja, y estas son sus fortalezas, y estas son lo que, lo que vas a batallar. Ya, bueno, aquí el tema, yo creo que, mira, la información nunca sobra, o sea, si tienes la oportunidad de, o sea, píderla con la CIT, a que te vayas para allá, definitivamente, sí vale la pena, este, que, que, bueno, ya ahorita creo que está más complicado, ¿verdad? Sí, es un poquito complicado, sí, pero si hay una oportunidad de estudiar, o de la oportunidad de leer, o lo que sea, hay muchos libros bastante buenos, y este, la información nunca va a sobrar, sin embargo, el tema de la escuela, si podríamos decir alguna desventaja, es que te limita mucho, a temas que viste en la escuela, justamente como te decía, la parte de, de la clarificación, sí, claro, métela a la centrífuga, claro, métela al filtro prensa, este, o sea, pues claro, o sea, meto un filtro de pedro de atomeas, o sea, sí, pero si no lo tengo, ¿qué pasa? Exactamente, entonces, sí, tiene que haber una combinación, al menos en la situación económica que hay en México, y que vivimos aquí, sí tiene que haber una parte creativa, para poder llegar a los mismos productos que quieres, con una solución creativa, que quizás no te lo va a enseñar la escuela, o que quizás, tus maestros te pegarían en la mano, de que no hagas eso, pero, de que sí, funciona, o sea, no digas que te lo aprendiste aquí, o sea, sí, es como tan simple como que todos te dicen, güey, usa Biofine para clarificar, pero oye, y si uso grenetina, seguramente alguien que te enseñó en UC Davis te dice, güey, no, pero funciona, funciona, exactamente, sí, sí, por ejemplo, nosotros, en algunas cervezas usamos grenetina también, o sea, no pasa nada, el tema es, digo, si quieres hacer una, bueno, algunas veces sí, algunas veces sí pasa, pero tiene que ver mucho con las dosis, y es cuestión de ir viendo, pues lo que funciona y lo que no, o sea, sí, digo, lo ideal sería como combinarlo, ¿no? De que, pues bueno, si puedes estudiarlo académicamente, leer libros especializados, y tener la experiencia empírica, pues, estaría a todo dar, ¿no? Pero, pues una o la otra, pues, ahora sí que cada una tiene sus ventajas. Sí, es combinar lo que conoces, y a fin de cuentas, la comunidad cervecera es muy abierta a también hacer las recomendaciones, o sea, claramente, sí me dedico a la consultoría, pero también, pues tengo, o sea, amigos en diferentes partes de México, y de diferentes partes del mundo, que, pues muchas veces ya se han encontrado ese problema, y tanto como a esas personas, pues puedo ayudarlos también, también a esas personas nos pueden ayudar, ¿no? Claro, o sea, es una comunidad, al final, muchos de aquí somos amigos, y está muy chingón la comunidad, porque, oye, güey, te mando un mensaje de que, oye, tuve este problema con esto, yo creo que es el agua, mira, aquí te va mi perfil de agua, aquí te va lo que hice, y ya lo puedes rebotar, y yo creo que nadie, nadie, nadie en la industria cervecera, te niega esa ayuda, y cuando sí es que son muy culeros, pero, pero, sí, hay unas que otras, pero no pasa nada, fíjate que a mí lo único, lo más que me ha tocado es que, me ha gustado una cheva así con las juntas, le digo, oye, ¿cómo le hiciste? Ah, son mis secretos, de que, ay, güey, vete al diablo, lo voy a goglear, y lo voy a intentar, y me voy a tardar tres, cuatro lotes, y lo voy a descubrir, o sea, también no, no hay un hilo negro, nadie va a descubrir algo, y cuando tú crees de que, voy a ser el primero en hacer esto, seguramente, alguien ya lo puso, en algún foro, de homebrewer, me contactó un profesor de una escuela de chef, de aquí de gastronomía, y me dice, güey, porfa, ayúdame, porque esta alumna, me está diciendo que ella va a revolucionar la industria de los maridajes, porque va a maridar cheve con postres, y que es la primera que se le ocurre, y yo, ¿qué te digo? Y me digo, güey, o sea, aún aunque esto fuese como, siete, ocho años, de que, güey, el clásico, IPA con pastel de zanahoria, es, prácticamente, desde que la IPA existe, y la zanahoria existe, o sea, no va a revolucionar nada, ¿no? Que es, es un clásico, porque es un clásico, o simplemente, güey, un brownie con una Guinness, o hasta con una Guinness, o sea, ni siquiera, vamos a estar fuerte, o sea, hay cosas que, nadie va, nadie está revolucionando nada, yo creo que es lo bonito de esta industria, de que todos nos compartimos esos secretos, así es, entonces, pero bueno, claro, o sea, si tú quieres pedir un, siendo de la industria, quieres pedir un consejo, pues se te da, pero, para alguien externo, que es, güey, yo no quiero aprender a ser cheve, quiero poner una cervecería, yo tengo el capital, tengo la intención, tengo los medios de distribución, pero no tengo nada, sobre cómo hacer cheve, que quiere contactar a alguien experto, en el tema, para poder asesorar, cómo te pueden encontrar, bueno, yo tengo, ahorita, manejo un blog, que se llama, Solo es Cerveza, y tengo, soloescerveza.com, ahí, este, están todos mis datos, de contactar, de, mis datos de contacto, y este, pues, la verdad, yo he apoyado a hacer, hacer recetas, apoyado a, a construir, a decir, no construir, pero, por ejemplo, a mencionar las partes importantes, de lo que debe llevar, no sé, de que los pisos, o ese tipo de cosas, si, es el know-how, de que, ok, güey, no te vayan a picar los ojos, porque también, ojo, o sea, hay gente que te vende recetas, de que, güey, te voy a vender una receta, en 15 mil bolas, 40 mil bolas, 20 bolas, de que, güey, una receta es, ni siquiera tan específica, es como que, ponle 20 kilos de esto, 15 kilos de esto, y, y ese chingo, como que, güey, o sea, tampoco es así, o sea, no te cuesta nada acercarte a un profesional, ya sea aquí, contigo, con múltiples que hay, que se dedican a esto, o a nivel internacional, ¿no? O sea, pero, a mí se me hace muy desleal, o muy culero, quererle picar los ojos a alguien que no sabe, y, creo que hay gente como tú, gente, eh, como Calderón, y que también lo hace, hay gente en DF, que, tiene esa expertise, y tiene esa educación, y pedir las credenciales, ¿no? Tú tienes las credenciales, tú sí puedes acercarte al decir, mira, güey, yo te recomiendo esto, porque le sé, entonces, ok, te pueden encontrar en soloeserveza.com, sí, en soloeserveza.com, ahí hay este, está mi whatsapp, está este, mi dirección de correo, y este, pues prácticamente, te digo, o sea, apoyo en diferentes cosas, y la verdad es que, así como que, por así decirlo, cada, cada proyecto tiene su propia, hay proyectos de que si me dices, vamos a construir una cervecería, definitivamente hay más tiempo que, ¿cómo se llama? oye, este, dame una receta, de que, oye, güey, quiero hacer una marca de una, con una PayLay, o sea, diseñamela, pues claro, tiene diferente tiempo de inversión, tiene diferentes costos, etc, etc, claro, sí, pues también de cuentas no deja de ser un servicio, entonces, pues sí, ahí me pueden contactar, y pues yo encantado de ayudar. Y pues claro, tenemos la garantía de que pueden venir a MetaPath, y probar las cheves de MetaPath, y pues se darán cuenta de que sí vale la pena. Pero bueno, Luis Héctor, no te quito más tu tiempo, muchas gracias por esa entrevista, y pues esperemos seguir viendo más cheves aquí de MetaPath, ahora que tienes el proyecto acá, y pues muchas gracias por tu tiempo. No hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, y pues vamos a echar chevesita, ¿no? Sí, ya estamos probando la Lich Steiner, que también para los que les gustan los estilos extraños, yo nunca he sido muy fan de, yo precisamente Lich Steiner es un estilo que aborrezco, pero, porque el ahumado y el ácido para mí no combina, pero como que el ahumado está tan sutil, que el ácido lo hace muy bien, esta es la primera Lich Steiner que puede ser que me gusta. Ah, bueno, muchas gracias, pues salud. Felicidad. Sin duda alguna, recomiendo ampliamente los servicios de Héctor. Si sientes que tienes la necesidad de una consultoría más profesional, que solo pedir una recomendación, eres una excelente opción. Y si solo necesitas un consejo, también no dudes en contactarlo a él, a mí, o a cualquiera de los cerveceros profesionales que conozcas. En verdad, es extraño que alguien tenía ahí una ayuda. Y si sí, pues dile gracias y busca algún otro menos subido de humor. Espero la historia de Héctor te empuje a profesionalizarte, ya sea en las distintas opciones de educación profesional, o al menos para tomar un libro más sofisticado en educación cervecera. Cualquiera de Charlie Bamford, o el clásico y casi místico Kunze, subirá tu conocimiento y habilidades a un nivel muy, muy, muy cabrón. Pero claro, sin hacer menos a la serie de elementos como Malta, Agua, Lupulo y Levadura, o cualquier libro en general de la Brewers Association. Como dijo Héctor, el conocimiento nunca te va a estorbar. Muchas gracias por llegar al final de este episodio, y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Inservecio Felicitas, y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.